Estamos con Jerónimo Pérez, delegado regional de Huatre en la provincia de Córdoba, más concretamente Villa María, y también es titular en el Renatre, director titular en representación de los trabajadores. Jerónimo, dígame cuál es el motivo de su presencia en la provincia de Mendoza. Sí, hola Alberto, para vos y para todos. El motivo de su presencia es que hemos sido invitados a una capacitación que ha organizado el INTA juntamente con Renatre, para los trabajadores de poda. Se han donado algunas tijeras para estos compañeros en los cuales se están capacitando. Creemos que es una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer para poder darle la herramienta a nuestros trabajadores que hoy en día traten de seguir a la tecnología como viene avanzando. Así que, bueno, una iniciativa tomada ya hace tiempo. En su momento, cuando entramos a Renatre, nuestro secretario general, José Boitenco, lo planteó a estos cursos que se empezaron a armar. Y bueno, por intermedio de la pandemia se hizo complicado, pero hoy en día estamos saliendo a recorrer todo el país y tratar de capacitar a nuestros compañeros en toda la zona. Esto se enmarca dentro del convenio que firmó el registro con el INTA, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ¿es así? Exactamente, sí, sí. Esto fue un trabajo que ya se venía realizando, como te decía, el año pasado, en la cual se hizo un convenio con el INTA para poder hacer las capacitaciones y que nuestros trabajadores realmente estén enmarcados y acompañando la tecnología como hasta ahora. Creo que eso es muy importante para no quedarnos atrás, porque día a día la mecanización no está superando a la mano de obra y si no corremos con la tecnología en conjunto, se va a hacer muy difícil para nuestros trabajadores, ¿no?